Se acaba de confirmar el fallecimiento del policía de Lomar que ayer tuvo un accidente con su moto en el departamento Guaymallén. Había sido trasladado en grave estado al hospital central y bueno, desde allí se conoce la información que finalmente el auxiliar primero Torres ha fallecido, producto de los golpes. A ver, este efectivo circulaba en moto por Manuel Azaez y Félix Suárez en Guaymallén cuando impactó contra un poste tras perder el dominio del rodado. Según un testigo, el policía circulaba con otro uniformado por Félix Suárez hacia el norte. Hizo una maniobra, aparentemente había una boca de alcantarilla, no dice que no haya tenido reja o que no haya tenido tapa, simplemente que había una boca de alcantarilla que habría mordido la moto. Eso hizo que el efectivo perdiera el dominio de ella, cayera sobre el asfalto derrapando hasta finalmente impactar contra un poste. Supongo que es aquella que vemos allá, ¿no? Y bueno, lamentamos profundamente esto, sabíamos que anoche lo habían trasladado al hospital central con politrosmotismo, estaba en estado grave. Claro, estaba grave, lo trasladaron inconsciente. La verdad es que estábamos muy atentos a su evolución, por supuesto deseando que finalmente lograra sobreponerse, pero nos enteramos en las primeras horas de esta mañana que, reitero, el auxiliar primero Torres falleció. Una pena, lamentamos esta situación.